Hola YouTube, solo para confirmar de que un Hotfix parche 14.18b en TFT y se aplica el 11 de septiembre, o sea ayer, voy a publicar este video, hoy 12, pero ayer salió el parche e hicieron un Hotfix. Entonces, solamente en caso de que hayas jugado y hayas visto algo raro, te voy a dar cómo quedó el meta también, entonces vamos a explicar los cambios de este Hotfix y te voy a explicar también, lo tengo acá abierto, cómo movió el meta y te voy a dar el meta actualizado que lo tengo ya en la página web. Entonces, lo primero, hicieron muchos retrabajos, muchos reworks, pero quedaron algunos bugs que no se terminaron de aplicar o cosas que trataron de chipear, no las chipearon, entonces quedó un parche un poco raro y Riot dijo, oye, tenemos varias cositas que queríamos meter y no hicimos, vamos a aprovechar y hacemos un Hotfix rápido porque sabemos todo lo que queremos modificar. Entonces, lo primero, Ferry y Crono, las retrabajaron, pero no vieron bien cómo quedaba, Ferry estaba rotísimo, apenas salió Ferry 7, Ferry 9, los férricos, y los nerfearon un poquito, entonces Ferry ahora, la amplificación de daño un poquito nerfeada, cuando vas a 7 y a 9 Ferry, sigue estando fuerte, pero no está rota la combo. Es una combo buena si te sale emblema de Ferry temprano, te sale emblema de Ferry al comienzo, ahí juegas Ferry vertical, pero no es una combo que quieras forzar, normalmente si vas a jugar alrededor de Calista, la juegas con preservadores, juegas otra combo. Y Crono, el bonus de Crono 6, Crono 6 estaba roto, estaba oculto, roto, porque casi nadie jugó a Crono 6, le bajaron el AP de 80 a 70 y le bajaron el Attack Speed de 40 a 35. Nadie estaba jugando mucho Crono 6, pero la poquita gente que jugó Crono 6 vio que estaba un poquito rota y la nerfearon, y ahora no se está jugando de vuelta, ahora se juega Karma, ahorita vamos a ver la composición, más una Karma Flex con Warriors, con también preservadores, ahorita vemos la compu igual para que tengan el detalle. Campeones, retrabajaron Jinx, Varus, Smulder, y quedaron más débil de lo intencionado, eso es interesante. Entonces, para Smulder le van a buffear el maná, entonces recuerden, Smulder lanza su habilidad y empieza a pegar, tú, 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 y luego cuando termina de pegar durante un tiempo las bolas de fuego, vuelve a cargar su habilidad y empieza a pegar de vuelta. Él tiene como 80 de maná, acá lo tenemos 80 justo, y lo van a bajar a 40, entonces va a ultiar a cada rato, va a estar vivo siempre ultiando de forma frecuente. Entonces, Smulder, para mí ya estaba fuerte, yo lo jugué con el aumento de Dracónicos, el nuevo aumento que salió de Dracónicos, yo lo sentí bien, pero obviamente yo lo tenía, él tenía un Smulder 2 muy temprano, entonces sí, está nerfeado, y ya con esto lo van a arreglar. Jinx, la duración de su habilidad no va a durar 4 segundos, sino 5 segundos, esto habilita jugar a Jinx con Cazadores, jugar Wukong Jinx, que vuelve también, porque ahorita vamos a ver al Wukong que lo mejoran también. Veigar le mejoran otra vez el AP, la composición es de Melimancia, se estaba jugando la de Heimerdinger 3 estrellas, Blitzkran, Nunu, Kogmao con Nunu, esa es la que se estaba jugando, pero ya la de Maos con Veigar salió del meta. Yo la tenía en Tier C, ahorita vamos a ver que en la web la subí a Tier B, porque mejoró mucho con esto. Y Varus finalmente estaba débil si lo juegas en la común de Varus, pero ahora que lo buffearon, lo puedes jugar con Frost, lo puedes jugar con Pyro, lo puedes jugar como quieras, y se siente un poquito mejor el campeón, así que bueno, bueno tenerlo ahí de vuelta dentro del parche. Aumentos, Combat Bandages estaba roto, no sé, las bandas de combate que te daban curación, estaba muy muy roto, lo nerfearon como un 30%, una locura, y ahora estaba mediocre, estaba tabla media por abajo. Fine Vintage estaba roto también, estaba durando 3 turnos, estaba bugeado, a mí no me dio un objeto en un turno, y a veces te lo daban 3 turnos, lo nerfearon a 4 turnos. Era una buena combo cuando juegas Guerrero, ahora con 4 turnos creo que es un poco tarde, pero puede llegar a funcionar. Golden Quest, que es fortuna, el que te da una, el que te da directamente una legendaria, baja de 196 a 175. Entonces tomen eso en cuenta, la habían nerfeado muchísimo, la vuelven a bufear. Big Games, de 2 takedowns, de 20 a 12, Combat Bandages de vuelta, el de Shen lo bufean, más reducción de manada, más daño en el tiempo. Elise la bufean, también va a entrar dentro del meta, al menos un poquito, no va a ser horrible. Arreglaron a un bug de Wukong que hacía que no escalara bien su daño, ahora va a pegar chévere. Y la Winter is Coming lo nerfearon porque estaba roto para jugar Frost. Bug Fixes, arreglaron el frying pan, el sartén, estaba como buggeado y no funcionaba a veces. El yelmo adaptable no causa que campeones casteen muy frecuentemente, el yelmo adaptable lo habían nerfeado, pero seguía estando roto. Yo lo usaba y era porque como que se buggeaba y daba más manada de lo que tenía que dar. Y ponen ahora correctamente la de ratio de Wukong. ¿Cómo queda el meta con esto? Les voy a mostrar un poquito la web, no cambia mucho. Las composiciones son más o menos las mismas porque como que bufearon cosas adyacentes, por así decirlo. Poppy, Elise sigue estando mal, Elise sube un poquito, la voy a subir a tier C probablemente. Ahorita después de esto la actualizo. Wukong se juega con Jinx y lo voy a meter acá en tier C también. La H está igual, la Gwen sigue mal. Veigar mejora, Veigar estaba tier C, ahora es tier B. Si estás en un buen spot puede ser incluso B más, A menos si te gusta jugar la composición, la sabes jugar bien. Super Nulo sigue fuerte, Super Nulo importante, tienes esta variación. Y nada, juégalo siempre con Cogmo, que es como la misma combo. Hecho diferente, juegas todas las épicas del juego. Warwick lo puedes jugar con Vampiric Sector, Sector Vampírico. O lo puedes jugar simplemente acá con doble guinzo y valor del titán. Y el chabón performa muy bien, es una combo buena de re-roll barata y salió ahorita dentro del meta de forma fuerte. Esta no la tenía yo al comienzo, ya la agregamos acá con Relic. Super Cogmo, muy fuerte todavía. Katarina Nila Duo mejoró, pero si tienes Katarina 3. Katarina Nila, Akali es muy mala, ni siquiera como sostenedora sirve, es muy muy mala. Tienes jugar Nila y tienes que jugar Katarina. Ahí es donde la combo está fuerte. Super Galio está bien, Super Rombo está muy bien. Kalista Fiora está roto, es una combo muy buena. Quieres ir al 9, eso es lo difícil de la combo. Karma Flex está muy fuerte, es Karma con preservadores y guerreros también. Y bueno, estos son los nuevos objetos de Karma, bufo azul y doble arco, digamos, bufo rojo. Arcana Rise está fuerte también, es la forma de jugar Rise. Si no te sale la vertical de portal o si no tienes emblema, normalmente tratas de jugarlo con Arcana. Hay una combo nueva que salió de Rise preservadores. La hablé con Relic para ver si la agregamos a la web. Y la verdad, creemos que no, porque es una combo muy situacional, muy de high roll. Y si la publicamos, la gente va a tratar de jugarla como si fuese una buena combo y no lo es. Es una combo muy situacional, que es una variación de las composiciones. Porque jugaste tempo, jugaste con Winstreet absoluto y de repente te das cuenta que tienes buenos objetos de Rise, pero no tienes ningún campeón bueno para jugar Rise y juegas level 9 con preservadores. Entonces eso no pasa muy seguido, así que toma eso en cuenta. Por eso no la ponemos en el meta. Si la ponemos, sería hard, sería una composición hard. Super Six sigue muy bien. Vertical Defrost, con lo del Varus mejora. Ahora es tier S también mejor que antes. Entonces juegas doble carry o la Fibarus. Y finalmente Vertical Portal, que es la composición más fácil y más fuerte del juego, es la que te recomiendo que juegues. Acá está el meta. Te voy a dejar el link en la descripción, en el comentario fijado, para que vayan a visitarlo. Y recuerden guardar la página en favoritos, para que la tengan siempre a la mano. Y tengan ahí todas las mejores composiciones del meta de TFT. Suponen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en las arranquecitas. ¡Wow!